Buenos días, bendiciones, ahora aquí para compartir una palabra con ustedes y es sobre dos tipos de creyentes que existen, existe el creyente el cual vive preguntando, ¿esto glorifica a Dios? y existe el creyente que dice, ¿en qué ofende esto a Dios? y te vengo a hablar primeramente del que dice, ¿en qué glorifica esto a Dios? ese que se pregunta siempre, ¿en qué glorifica esto a Dios? muchas veces lo hace con malas intenciones, ¿de qué? de juzgar al problema, de condenar e inconscientemente juzga lo que son las intenciones de las demás personas cuando se pregunta, ¿en qué glorifica esto a Dios? mayormente, digo mayormente mientras que el creyente que se pregunta, ¿en qué ofende esto a Dios? ese se va más profundo, porque ese se va a lo personal en vez de enfocarse en lo demás, él se enfoca en sí mismo en lo que hace, en sus acciones, ¿en qué ofende esto a Dios? y es que la palabra dice que todo fue hecho por él y por medio de él y para él y es que cuando las cosas no ofenden a Dios, no ofenden a la persona de Cristo esto viene a pasar a un plano que intencionalmente si el creyente tiene intenciones inclinadas a agradarle lo está haciendo para agradarle porque él se está cuidando, es más profundo cuidarse de ofenderlo, de preguntarse en qué ofende esto a Dios es más profundo pero el creyente que se pregunta, ¿en qué glorifica esto a Dios? mayormente, no se enfoca en sí mismo se enfoca en lo demás, en lo que hacen los demás qué hace fulano, cómo lo está haciendo fulano y cuestiona muchas veces a los demás preguntándole, ¿en qué glorifica esto a Dios? y es con las intenciones solamente de juzgar y las intenciones del corazón de los demás solamente las conoce Dios entonces, mi insultación es en vez de tú ser un creyente y que diga ¿en qué glorifica esto a Dios? sé un creyente de lo que dicen ¿en qué ofende esto a Dios? siempre las intenciones van a ser mejores cuando nos cuidemos de ofender a Dios porque muchas veces queriendo condenar al otro ¿en qué glorifica esto a Dios? y preguntándonos en lo que está haciendo el otro muchas veces no vamos a entender cuáles son las intenciones de las demás personas y Dios no nos mandó a enfocarnos en las demás personas Dios nos mandó a enfocarnos en nosotros mismos en competir con nosotros mismos en mejorar nosotros mismos cada día más Dios les guarde y les bendiga